hola buenas noches aquí una vez más en mi facebook buenas buenas noches una vez más aquí en mi facebook este ahora nada más vengo con una campaña de doy nítido así le vamos a poner a esta campaña doy nítido por favor compartan el vídeo que me interesa mucho que todas las personas naturales tengan conocimiento de lo que les voy a decir campaña de de doy nítido esta consiste en que todo y no tiene que tener quebrada ninguna de las esquinas doy nítido y perfectamente elegible en óptimo estado pues vayan para las fechas de firmas la fecha de recolección de firmas necesitamos hacer esta campaña de doy nítido completamente nítido sin que las esquinas de todo y estén quebradas sino que completamente nítida verdad ni entidad y completamente elegible en óptimas condiciones y por favor todos debemos y tenemos el deber de hacer historia si de verdad tú quieres hacer historia tienes que darnos tu firma estés donde estés tenés que moverte te tenés que mover esto es tu deber cívico para el bien de tu país para que tus hijos tengan un mejor futuro tengan mejores oportunidades tus nietos también ellos van a tener mejores oportunidades y no las que hay hoy por hoy si de verdad quieres hacer historia ponete las pilas papá tenés que ir a sacar el doy si es posible y moverte moverte hasta donde vamos a estar recogiendo las firmas si de verdad quieres poner de tu voluntad para cambiar este país ya lo dijo nadie nadie lo dijo él ve él el que es la llaga y la piedra de los zapatos de los areneros él lo dijo el cambio no está en un partido político el cambio no está en la política el cambio está en nosotros en el interior de nosotros en nuestra voluntad en nuestros sueños si nosotros nos ponemos en la visión de que queremos salir adelante vamos a salir adelante pero es necesario hacerlo bajo las mismas reglas si entonces si de verdad quiere firmar te vas a mover si de verdad quiere firmar te vas a mover te lo repito si de verdad quieres firmar para cambiar la situación te vas a mover papá que tenés que mover así que para las firmas dui nítido campaña de dui nítido y si es posible debes de tener la copia de tu dui al 150 por ciento ampliada 150 por ciento ampliada tu copia de dui para que te sirva para dar tu firma en el partido de nuevas ideas vaya hoy vamos a hablar sobre los puntos de recolección de firmas va a ser a nivel nacional porque lo queremos hacer a nivel nacional y esto depende del pre registro cuál es el pre registro oficial de nuevas ideas eso lo pueden encontrar en el sitio web oficial www.nuevasideas.com www.nuevasideas.org o www.nuevasideas.com.sb ahora aquí en santa ana la la única manera de recoger las firmas de manera segura y garantizada es en la sede el carmen en el mero centro de santa ana si quieres dar tu firma te tienes que mover si pote va pues y posiblemente otros tres puntos y ahorita posiblemente lo digo porque están en evaluación está el congo está san sebastián salitrillo y también está la un nacional cerca de la un nacional posiblemente esté el otro punto manual para recoger las firmas así que busos muchísimas gracias dios me lo bendiga campaña de dui nítido compartan el vídeo por favor y suscríbanse al canal douglas pacheco nos vemos dios me lo bendiga